Este mundo es tan pequeño como este apartamento Tal vez largo como el pasillo, pero no pasa de este edificio ¿Dónde quedó nuestro último intento y nuestros planes de perder el tiempo? En lugares lejos, muy lejos, ¿en qué momento nos hicimos viejos? Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden Tan solo se disuelven cuentas a diez Y piensa que el amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama ¿Dónde guardas tus secretos? Seguro al lado de esos besos Que se empolvan a cada momento y nuestra risa se la lleva el viento Ya no cantas a la luna llena Solo le hablas de todas tus penas Anda dime lo que te envenena Dime que corre por tus penas Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden Tan solo se disuelven Cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama Tan solo cambia de multa Tan solo cambia de neve Tan solo cambia deเป Tan solo cambia deiced Cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden Tan solo se disuelven Cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama Cuenta hasta diez Cuenta hasta diez